jejeje ay! chao, que pasao? chao, que hago aquí? chao, estas haciendo el contor, gente, cuando estabas en los bosques pero si esta andando en mi casa te provoca jp Chavo, loco, ¿para qué me estás despertando? No, chavo, hay que mirar eso. ¿Ya vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay nada? Mira que estás acost... Pero, chavo, ¿qué estás acostado aquí al lado del carro? Que no hay nada, no... ¿Y qué es eso? ¿Quién es ese? Ah, mira, es ese. Chavo, ¿qué haces aquí, güo? Chavo, estoy esperando que me digas que vamos a grabar, güo. Pero yo te dije que no... Hace una semana, estoy aquí acostado. Tú me dices, ¿dónde? Espérate que ya salgo. Pero te dije que no te vienes. Espérate que ya salgo. No, chavo. Vamos, chavo, chavo. Párate ya, bicho. Chavo, ¿qué hacías aquí, chavo? Chavo, conchale. Este güero me dijo que... No, no, no hace... ¿Ahorita vengo? ¿Ahorita vengo? ¿Tú vienes? No, bien, sí. Es que acordamos que el momento de J.P. iba a ser la semana que viene. Espérate, ya salgo. Me estoy poniendo la camisa. ¿Y lo van a grabar en mi casa? Sí, al parecer. Sí, así que, mamá, necesito un favor tuyo. ¡Ah! 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 ¿Qué tal, chicas? Bienvenidos a nuestro video número 14. El día de hoy, alumnos. Yo soy Juan. Yo soy J. Y bienvenido, sea. Se te van preguntando, ¿qué estamos haciendo aquí? Que al parecer, la casa de Lucio. J.P. le va a explicar. ¡No! J.P. estás loco. ¡No! 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 Ok, eso, eso, eso lo edita, oíste. Eso es que nadie lo vea, oíste. Chavo, pero... Oíste. Nadie lo vea. Tú no viste, tú no viste nada. No, yo no viste nada. O te doy con el peine también. Alumne, aquella persona que estudia en un colegio. No me diga. O en un instituto. No sé, que eso está muy obvio, chavo. No sé para qué vamos a dar el concepto. Entre los muchos tipos de alumnos, tenemos los más resaltantes. Por ejemplo, el primer. Siempre está el típico alumno, sabe lo todo, que siempre se sabe las respuestas del profesor. ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días! Bueno, ¿será que alguien me puede responder la pregunta de la... Eh, Roger, ¿te puedes callar la boca? Pape, pape, tiene el cuaderno al de ver. Eh, cállese, señorito Ramírez. Bueno, ¿alguien le puede responder? Señorito Roger, cállese. ¿Me pueden responder la pregunta de la página 144? Sí, yo, 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 yo... Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Alguien está ese porque Raúl estaba gay? Yo, 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 yo sé, yo sé, yo sé, profe Dime por qué eres tan gay Ay, porque sí Otro tipo de alumno muy interesante es El alumno que quita todo prestado Y nunca te lo devuelve Como los colores, el lápiz, el sacapunta Que de pana, muchas personas No sé qué hace en el colegio si un sacapunta Y de 40 personas Dentro de un salón, solo hay uno que tiene un sacapunta ¿Lo pueden creer? Chama, prestame un lápiz Este, tiene un sacapunta Uy, esto está burdo el peludo Me presta 300 euros También está este tipo de alumno Que es el alumno turco Que es aquel que siempre tiende a vender cosas Cuando el profesor se va del salón Cuando el profesor se va del salón Ya, espérate, ya está desenfocado Mira este desenfoque, chama Mira este enfoque, loco Está desenfocado Tienes que acercarte más Tienes que acercarte un poquito más Tienes que agacharte un poquito más Se ve blanco Ya Cuidate Cuando el profesor siempre se va del Cocha, es que me confundieron tanto Cuando el profesor siempre se va del salón Este alumno siempre tiende a vender cosas Eso es de chicle, doritos, rufles De todo lo que no hay en la cantina Pero lo tiene Bueno muchachos, ya lo vengo, ¿yeron? No vayan a hacer ninguna cosa que Yo pa' dirección Me quiero, profe Ok, profe Vaya, viejo Joven Siéntese Venga a buscar Una revista que Se me olvidó Profesor, pero esa revista ¡Silencio! Pero aparece Posición de caso, adiós Pero por eso Epa Raúl ¿Tienes eso? Elige Tengo doritos, tengo chicles, tengo chupetas Me gustan las chupetas Te vendo una en 20 ¿Y pa' los panas? Te la vendo en 30 Pa' los panas, pues Porque si es 3 Bueno, ¿y el dorito en cuánto me lo dejo? 50 ¿Y en cuánto está? En 100 Y bueno, te Compras Te lo dejo en 50, pues Y 2% Ah, y no sé No tienen No sé Un refresco ahí metido Si, tú más Mira, aquí está No, mira Tengo cocaína Tengo perico 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 lírico En letras, pues Tú te lo lees Y te drogas Hasta las pipas O sea que tú y lo lees Me comienzo a ver Sí, sí, dale Mira, dale, pues Que tengo gente Dale, pues Dale, dale Dale, pues Que tengo gente ¡Sucho ordinales! Hay otro tipo de alumno Muy curioso Que es el alumno chinazo ¿A qué me refiero con alumno chinazo? Es aquel alumno Que pareciera que Lo hiciera a propósito Está en el salón Soy un de Takayao Y de repente Sale bien de la nada Bueno chicos El día de hoy Clase de dibujo Vamos a saber Cuáles son los tipos de punta ¿Alguien tiene que saber? ¿Alguien sabe algo? Yo, yo, yo ¿Cuáles son los tipos de punta? Yo Bueno clases El día de hoy de cocina Vamos a saber Cómo sabe el chocolate ¿Alguien sabe cómo sabe? Ay, me dicen que sabe muy rico Ay Díganme con cambur Ay Ay, con una merengada De cambur Bueno muchachos Este es el examen El nombre lo tienen que escribir Aquí arribita ¿O quiero? Lo tienen que escribir aquí arribita Ay, yo juro Hay que hacerlo ahí arribita No se lo No se lo puedo copiar Ahí abajito Ay, profe Pero es mejor que se lo hagamos ahí abajo También este es este alumno Que es el alumno Ay 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 Que es aquel alumno Que por todo responde Ay Y se le dice Hola Ay 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 Espérate, ¿qué más, chamo? Ay Ay Ay, ¿qué más? ¿Cómo está todo? Ay ¿Chamo, hiciste la tarea de inglés? Ay Ay Ay, marico Mira a esa mujer que está allá Ay, bueno, ha sido chula Ay Ay, chamo No pude comprar empanadas Estoy muriéndome de hambre Ay Ay, chamo, pico una narga Ay También está el alumno Que siempre falta Y cada vez que hay un examen O exposición Él se acerca Y comienza Y Él llega al salón Y todo el mundo Como que Ay, chamo Ay, ¿por qué teniste tanto? ¿No lo habíamos amarrado? No sé ¡Chamo! Bueno, en los tiempos que nosotros Estábamos estudiando bachillerato En los tiempos antes que nosotros Nos tocaba estudiar en bachillerato Las cosas están Digamos que Baratas Sí, porque anteriormente En la Federación Cartinera Analítica Escolar La F, C, A, sí Todo era mucho más barato Como por ejemplo Ah, buenas ¿Será que me pedaban una empanada y un jugo? Ah, cinco bolos Pero, eh Pero en la actualidad Las cosas han cambiado un poco Ah, buenas ¿Será que me pedaban una empanada y un jugo? Ah, sí Una empanada Con jugo Con queso 50% de aire Para que no se queje Con salsa Sí, con salsa Con salta ¡Carlos! ¿Eh? ¿Tú te laves las manos? No Bueno, entonces No se lavo las manos Vamos a agregarle unos 50 bolos más Este, bueno Este queso lo traemos más que todo De Suiza, ¿viste? Porque es queso carito Entonces, tú se le gotas la broma Entonces, mira Carlos ¿Cuándo compraste tú el queso? Eh, no sé ¿200 bolos? 200 bolos Vamos a agregarle 400 bolos más Más básico, más IVA Más aire acondicionado Que está dañado Pero también te vamos a agregar Esa broma Mira, son 1895, ¿viste? Y siempre está el típico hijo De narcotraficante ¿Qué hace esta estúpida? ¡Deme dos! Bueno chicos Este ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides dejar de ver Si te gustó el video De comentar abajo En la cara de comentarios Que parte te gustó Que parte no te gustó Y recuerda Compartir el video A todos tus amigos Tus familiares O las personas que te caigan mal Eh, si viste esto Suscríbete Recuerda pasarte por luz Oscuridad Para más información Y más pipasas Ya saben Déjale pan Chamo Tomas esto para Estar más rato Chamo ¡Suscríbete al canal!